...administrativo, invitados especiales, alumnos y alumnas y público en general que nos acompañan en esta mañana. Sean cordialmente bienvenidos a la Jornada de Educación Vial y Prevención de Accidentes, la cual tiene por objetivo crear conciencia en niños y jóvenes para circular de manera correcta y reflejarle en la vía pública, ya sea como conductor o como peatón, y así lograr sensibilizar y distribuir actividades de motos en nuestro municipio. Permítanme presentarle a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Preside este evento nuestra Presidenta Municipal, Irene Olea Torres. Agradecemos la hospitalidad a la Directora General del Centro Escolar, Presidente Lázaro Cárdenas, personal docente y autoridades representadas por la Directora General Magdalena Hernández Simón. Acompañen a nuestra Presidenta los siguientes regidores, a Elif Fernández de la Cruz. Santiago Soar Hernández Torres. Blanca Estela Larios Águila. Nos acompaña nuestro Jefe de Oficina, Arturo Guerrero Guevara. Saludamos a nuestro Secretario de Gobernación, Esteban Flores Méndez. Contamos con la presencia del Director de Seguridad Vial, Julio César Quintero Sosa. Agradecemos la presencia del Director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Enrique Ramírez. Es un gusto contar con la presencia del Director de Protección Civil y Bomberos, Juan Miguel Campos Espinovárez. También agradecemos el acompañamiento de nuestros invitados especiales. En representación del Municipio de San Pedro, Cholula, saludamos a la Licenciada Carmina Ramírez López. También saludamos al Licenciado Leonel Pastilla Esquivel, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santa Clara, Ocoyuca. Saludamos al Licenciado Néstor Enrique Tapia Flores, Subdirector de Tránsito y Realidad Municipal de Atlixco, Puebla. Contamos con la presencia de Mariano Agustín Astorga Sánchez, Secretario de Seguridad Pública de Poclancingo. En su representación, el Licenciado Alejandro Pérez Daniel. Contamos con la presencia del Licenciado Alejandro Pérez Daniel, Director de la Dirección de Prevención del Delito. Saludamos a Emanuel Cortés Cortés, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Gregorio, Azzocco. Contamos con la presencia del Comandante Juan Carlos Hernández Alvarado, quien viene de San Miguel Xosca. Saludamos al Provisión Tercero, José Roberto Limón Estrada, Director de Realidad Municipal de San Andrés, Cholula. Al público en general, medios de comunicación, sea cordialmente bienvenido. Escuchando su mensaje de bienvenida por parte del Secretario de Gobernación, Esteban Flores Mendes. Buenos días, muchas gracias a todos. Saludo con mucho gusto a nuestra Presidenta Municipal, Irene Odea Torres. Muchísimas gracias, Presidenta, por el apoyo a este tipo de eventos, a este tipo de capacitaciones, con la intención de salvar vidas. Muchísimas gracias, Presidenta. Saludo con mucho gusto a todos los honorarios de cabildo, que en esta ocasión nos acompañan, de guirar a regidores, bienvenidos, muchísimas gracias. A nuestros directores de Seguridad, Protección Civil y Realidad, también muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto también a la Directora General de esta Institución Educativa, gracias por esa hospitalidad. A todo su personal docente, muchísimas gracias. Y a todo el alumnado, gracias por estar con todos nosotros. Agradezco de corazón la participación de los municipios que hoy nos acompañan. Gracias por esa participación, por enriquecer esta capacitación en beneficio de todos los jóvenes en esta ocasión. Quiero dar la bienvenida al municipio de San Pedro, Cholula. Muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida al municipio de Santa Clara, Copoyuca. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al municipio de Atlixco, que nos acompaña. Gracias, San Diego. Al municipio de San Francisco, bienvenidos también, muchísimas gracias. A todos ellos, al municipio de San Miguel, Cholula, muchísimas gracias. Y por supuesto, a los compañeros también del municipio de Sanatrés, Cholula. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por esta participación. Deseando sinceramente que esta capacitación sea productiva y con la intención mencionada al municipio de San Várguenas. Muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidos. Gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro secretario de Gobernación, Juan Carlos Méndez. Cedemos el uso del micrófono a la directora de esta institución, Magdalena Hernández Simón. Presidente municipal, honorable presidente que nos acompaña, maestros, alumnos, prensa que se anden con nosotros. El centro escolar se honra este día con la visita de todos ustedes. Sabemos que el motivo de estar acá es preparar a nuestros jóvenes, es prepararnos para no morir, es salvar vidas. Jóvenes, estas pláticas van dirigidas a ustedes. Todos los que estamos acá estamos preocupados por ustedes, por que ustedes vivan, por que ustedes sean felices. Estas pláticas que están dedicadas a ustedes no las echen en sacó. Solo sepan que estamos preocupados por ustedes y que así como ayuntamiento, como estas personalidades, como educación vial, estamos preocupados por ustedes. Honorables visitas, sean ustedes bienvenidos. El centro escolar presidente Lázaro Cárdenas, les agradece que hayan puesto los ojos de nosotros, de nuestros alumnos, y al mismo tiempo, estas prácticas que son muy a tiempo para nuestros jóvenes. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, directora general, por este importante mensaje. Continuando con el protocolo, cedemos el uso de la palabra a nuestra presidenta municipal, Irene Olea Torres, para que nos dé un mensaje de inauguración. Muy buenos días a todos y a todos. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Por qué? Bien, siempre hay que ser positivos. Creanos que poder hacer esta plática con ustedes, estas dinámicas que hoy nos hemos unido, muchos municipios hemos hecho esta actividad, no en las escuelas o en todos los municipios, sin embargo, estas pláticas que sí favorecemos dentro de las instituciones educativas, nos han dado frutos muy benéficos para ustedes, sobre todo. Para salvaguardar su integridad, pero también para prevenir accidentes de terceros. Esta es la intención por la que estamos aquí. Porque hay una cultura que tenemos que perseguir y esa es la cultura vial. El poder ser tanto buenos peatones, buenos conductores, buenos coquilotos acompañantes de que conducen y, sobre todo, que ustedes se conviertan en nuestros monitores en casa. Que ustedes puedan procurar allá con la familia cómo se deben de hacer las cosas bien para prevenir un accidente posterior. El hecho de que nos acompañen aquí, y doy la más frecuente gratitud a cada uno de mis homólogos de cada municipio que nos acompañe, por favor, a las presidentas y presidentes, agradezcan infinitamente el poder permitir que estén aquí. También es símbolo de que las reglas viales, las reglas de tránsito, son prácticamente universales. A excepción de Inglaterra, que confuso en el otro lado, prácticamente todas las indicaciones viales, los reglamentos, la ley estatal general que hay al respecto, compete a cada punto del país. Para que ustedes sepan que esto que se está procurando en el municipio, aplica prácticamente en todos lados. No estamos por encima del municipio de ningún reglamento de otro orden, menos de un estatal o federal. Y desde esta edad, ustedes tienen que ir procurando tener esta cultura vial adecuada. Primero, partimos de la circunstancia de que el pueblo está en el top 10 de los accidentes viales. Más de 10.600 accidentes, ingresos a los hospitales por alguna imperponencia, por malos conductores, por contradecir las indicaciones viales. Imagínense la cantidad de lesionados que quedan, hermano de sí, de aquellos que pierden desafortunadamente la vida. Pero también es una preocupación de nosotros, de todos los que estamos acá, que quedan lesionados para el resto de su vida, incapacitados, discapacitados, porque pierden algún miembro del cuerpo, algún brazo, una pierna, o desacortunadamente quedan con lesiones cerebrales por no utilizar en el caso de la motocicleta, no utilizar en el caso, algo que hemos estado procurando aquí en el municipio y lo hacemos por su bien. Es para mí una satisfacción muy grande el hecho de que hayamos evitado por la exigencia del caso muchas de las pérdidas humanas que pudieron haberse dado. Al ingresar hace dos años a la administración, teníamos un promedio de 27 a 30 accidentes por semana de conductores de motocicleta. Y contando, además no van solos una motocicleta, estamos hablando de ingresos a los hospitales de muchísima gente a la semana, porque también había lesionados de terceros. Actualmente estamos, como mucho, en 10 accidentes, las semanas que han estado muy gravosas, pero queremos que esto baje, que ascienda al menor número, y eso es con ustedes. Ustedes están en la edad para aprender a hacer las cosas bien, y podernos ayudar en casa con esto que vamos a procurar el día de hoy. Se convierte en algo además entretenido, divertido, que nos haga estar atentos y sobre todo, que estén satisfechos con lo que hoy vamos a tener aquí. Evitar esos accidentes es el objetivo de este protocolo que el día de hoy vamos a hacer. Y agradezco infinitamente tanto a la maestra Amalia como directora de esta gran institución, como a cada uno de los maestros, el personal docente administrativo que nos van a acompañar, están aquí varios de los profesores, y les agradezco el acompañamiento. Vamos a procurar entre todos y, por supuesto, el agradecimiento a quienes van a estar haciendo todas estas actividades con ustedes, porque queremos verlos bien, vivos además, completos, íntegros. Y con ello, ustedes evitar que otros más puedan perder la vida o perder su integridad en un accidente vial. Bueno, pues, muy buenos días a todos y estar atentos, estar bien. Ya espero ese grito de cómo estamos, bien. Y cuando terminen este día de actividades, también esa satisfacción en su pensar y en su decir sea completamente satisfactorio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Y siendo las 8.18 de este día, vamos a dar por inaugurado los trabajos de prevención de incidentes viales para cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Y es así como con el mensaje de nuestra Presidenta Municipal, Irene Olea Torres, damos por inaugurada la jornada del día de hoy, denominada Jornada de Educación Vial y Prevención de Accidentes. Seguro cesamos de que va a ser de gran utilidad para todos ustedes, niños y adolescentes, para mejorar su vida de vida. ¡Que tengan un excelente día! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!